Cordial saludo para todos. Por medio de este video, damos inicio a la programación que ha sido estipulada para el cuarto periodo en la asignatura de Biología de grado noveno. En esta oportunidad estaremos abarcando todo lo que tiene que ver acerca del proceso de clasificación de los seres vivos. Por esa razón, el desempeño que estaremos abordando es analizar la fundamentación teórica tenida en cuenta para clasificar a los seres vivos y el papel que desempeñan en el planeta. Recuerden que esta guía pedagógica que estamos trabajando fue tomada de Aulas Sin Fronteras del Ministerio de Educación Nacional y adaptada al contexto del municipio de Planeta Rica, Córdoba. Para el desarrollo de esta guía pedagógica en este cuarto periodo, además de requerir esta guía en formato digital, también van a emplear el diario de campo de ciencias naturales, lápices, colores y el texto de biología de la editorial SM. Dicho lo anterior, les explicaré entonces cada una de las actividades que están incluidas en esta primera parte de la guía. Entonces iniciamos con las características de los seres vivos y hay una pregunta que hacen aquí en la guía con el propósito de comenzar a que ustedes los estudiantes comiencen a interrelacionarse con la temática que vamos a comenzar a tratar hoy. La pregunta es ¿qué diferencia hay entre seres vivos y seres inertes? Luego sigue la actividad 1. Responda a la tabla secuya, la columna lo que sé. Ya ustedes están familiarizados con el diligenciamiento de esta tabla. Recuerden que en las anteriores tablas secuyas, además de brindarles a ustedes la columna lo que sé, lo que quiero saber, también aparecía otra columna, lo que aprendí. En este caso solamente vamos a tener en cuenta lo que sé. Y lo que tú sabes respecto a qué? A cada una de estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué características comparten los seres vivos? Lo que tú sepas acerca de esta pregunta, la respuesta que tengas la vas a escribir aquí. Lo mismo haces con la segunda pregunta. ¿De acuerdo a qué propiedades se clasifican los seres vivos? Aquí respondes. ¿Y en qué reino se clasifican los seres vivos? Y aquí anotas tu respuesta. Recuerda que estas son respuestas que tienen que provenir de lo que tú sabes. No es necesario que busques en libros o que busques en internet. Porque aquí lo que se trata es conocer qué sabes tú acerca de este tema. ¿Listo? Bien, luego continúa la actividad 2. Observa atentamente el video para identificar las 7 características que distinguen a los seres vivos. Hola, hoy hablaremos sobre las características de los seres vivos. Sabemos que existen seres vivos de las más diversas formas, colores y tamaños. Algunos viven en zonas desérticas, otros en selvas y otros habitan en el mar. Están los que viven enterrados debajo de la arena, los que flotan en la superficie de las aguas. Aquellos que viven en lugares tan calientes como los volcanes o en zonas tan frías como los polos. Algunos incluso habitan dentro de otros organismos. La variedad de seres vivos es enorme. Y aunque difieren en muchas cosas, todos comparten las mismas características que les permiten diferenciarse de los seres sin vida o inertes. Estas características son Organización. Es decir, que todos los seres vivos tienen una estructura compleja, organizada y funcional, de la cual la célula es la unidad fundamental. Existen organismos unicelulares o de una sola célula y pluricelulares de muchas células. Irritabilidad. Esta se refiere a que todos los seres vivos responden a estímulos de su ambiente, ya sean internos o externos. Por ejemplo, algunos animales, a través de los órganos de los sentidos, perciben los estímulos, a través de los receptores de temperatura y de dolor. Por ejemplo, homeóstasis es la capacidad de los seres vivos de mantener sus condiciones internas constantes en un estado óptimo, a pesar de los cambios en las condiciones ambientales. Por ejemplo, regulando la temperatura de nuestro cuerpo, cuando hace calor, nuestro cuerpo suda, ¿cierto? Y cuando hace frío, nuestro cuerpo tirita. Metabolismo. Es el conjunto de procesos mediante el cual los seres vivos obtienen nutrientes del ambiente que emplean en la realización de sus funciones vitales, transformándolas en energía y materia. Crecimiento. Esta se da como consecuencia de los procesos metabólicos en los organismos. Procesos que consisten en un incremento gradual de su tamaño y de su masa. Reproducción. Es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos, semejantes a ellos, heredando sus características con el fin de dar continuidad a su especie. Y por último, adaptación. Es la capacidad de los seres vivos para reacondicionarse o acomodarse a los factores del medio. Esta es progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus estructuras, tamaños, colores y comportamientos. Todos los seres vivos que hoy existen son producto de esos cambios. Todo ser que cumple con las anteriores características se considera un ser vivo. Y estos se clasifican en animal, vegetal, hongos, bacterias y protistas. Entonces, se dan cuenta ustedes de las siete características que les han mencionado que comparten todos los seres vivos, ¿cierto? Bien. Entonces, en esto consiste la actividad dos. Aquí vas a observar este video y lo puedes observar las veces que tú consideres hasta que logres, pues, comprender, digamos, que la interrelación que hay entre cada una de estas siete características. Luego sigue la actividad tres, que en cierta forma es indispensable que hayas observado el video para que puedas realizar sin ningún inconveniente esta actividad. Esta es una práctica de campo. Te piden que salgas al patio de tu casa o a una zona al aire libre, cerca de tu casa, obviamente. Y qué vas a hacer. Vas a buscar tres seres vivos. Puede ser una planta, puede ser un animal y un ser humano. Y vas a buscar tres seres inertes, que por ejemplo pueden ser una piedra, una silla o un poco de agua. Vas a observarlos cuidadosamente y vas a completar la siguiente tabla de datos. Y aquí te presentan la tabla. Entonces, mira lo que te están diciendo. Para cada organismo que vas a observar, debes responder las preguntas que se plantean colocando un sí o colocando un no. ¿Listo? Por ejemplo, planta, nombre. Supóngase que tú encontraste la planta de orégano, que se conoce comúnmente como orégano. El nombre científico del orégano es origanum vulgares. Entonces tú colocas el nombre común, orégano. Te preguntan aquí dentro de las características que te mencionan en la tabla. La organización tiene diferentes partes. Lo que tú observes de ese orégano, si tú observas, ¿verdad? Que este orégano, además de tener hojas, tiene tallo, tiene raíces, etc. Aquí te preguntan, ¿tiene diferentes partes? Entonces tú colocas sí. Irritabilidad responde a estímulos. Por ejemplo, cuando tú le arrancas una hojita, tú observas que este orégano responde de alguna forma ante esta agresión. Si observas que sí, pues colocas esa respuesta y si ves que no ocurre nada al respecto, colocas no. Homeóstasis responde a las condiciones externas manteniendo el equilibrio. Luego el metabolismo, luego el crecimiento, la reproducción y la adaptación. Esta tabla la vas a completar teniendo en cuenta los, digamos que, los seres vivos y los seres inertes que tú observaste. Listo, muy sencilla esta actividad y bastante práctica. Luego sigue, recuerde que para poder clasificar un ser como vivo, este debe cumplir con todas las características mencionadas en la tabla anterior. Con base al ejercicio que acabaste de realizar, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo diferenciamos los seres vivos de los seres inertes? ¿Por qué pueden ser fácil o difícil diferenciarlos? ¿Cómo puedes distinguir con facilidad seres vivos y seres inertes? Luego procedemos a seguir con la actividad 4. Dice, en nuestro planeta existe una enorme diversidad de seres vivos y como ya se ha visto, todos ellos tienen en común unas características específicas. De acuerdo con lo que se ha trabajado, vas a completar el siguiente esquema, uniendo con líneas el nombre de la característica con la descripción apropiada. Es decir, aquí te están dando estas palabras, estos términos, y tú debes relacionarlos con el respectivo concepto. Por ejemplo, aquí te indican uno, homeóstasis. Para funcionar con eficacia, los organismos deben mantener relativamente constantes las condiciones internas de su cuerpo. Entonces, cada una de estas palabras las vas a unir con su respectivo concepto. Luego, esta siguiente actividad es similar a la anterior. Dice, vas a unir con una línea cada característica con la imagen que corresponda. Por ejemplo, continuamos con homeóstasis. Homeóstasis, mira con cuál de estas figuras está relacionada. De acuerdo al concepto que tiene homeóstasis, que es, para funcionar con eficacia, los organismos deben mantener relativamente constantes las condiciones internas de su cuerpo. Y bueno, estudiantes, esto es todo por ahora. Esta es la primera parte que estaremos trabajando en la guía pedagógica correspondiente a la asignatura de biología de grado noveno en el cuarto periodo. Que tengan un excelente día.